La costa de los esqueletos en el sur de África. Es un territorio desolado y abandonado, pero los fantasmas aún rondan por sus ciudades desiertas. Había muchos diamantes, simplemente los recogíamos del suelo. Había mucha gente y casas preciosas, pero ahora ya no quedan diamantes y la gente se ha marchado. Solo hay lobos, fantasmas y lobos. Esta no es una criatura imaginaria. Es de carne y hueso. Pocos animales pueden sobrevivir en este lugar tan duro y severo donde las arenas del desierto de Namib llegan hasta el frío océano Atlántico. Esta es la historia de un animal que sí puede sobrevivir aquí, la hiena parda o el lobo de la playa. A lo largo de esta playa remota, las aguas embravecidas y glaciales del Atlántico Sur baten las tierras desiertas y áridas de la costa. Aunque el terreno es estéril, el océano contiene gran abundancia de vida. Las bandadas de gaviotas encuentran suculenta carroña cerca de una colonia de focas de anillos. La gente también se aprovecha de los generosos mares. Los barcos de arrastre encuentran protección en la costa rocosa. Tierra adentro, la roca abre paso a la arena. Y aquí yacen escondidas las ruinas de pueblos mineros, pueblos que antaño fueron prósperos. Tras haber entregado sus diamantes, el desierto recupera lentamente su soledad. Pocos animales se atreven a aventurarse en este yermo vacío, con la excepción de uno, el lobo de la playa. Esta tierra de aspecto lunar es su hogar. Consigue sobrevivir en un lugar donde la mayoría de los animales moriría en cuestión de días. En estas arenas abrazadas por el sol, la poca compañía existente es tan hostil como el mismo territorio. Los lobos de la playa viven en pequeños grupos o clanes, pero salen a buscar comida solos. En un entorno tan desolado, donde la comida escasea y lo poco que hay está disperso, los territorios de caza son enormes. Este cubre más de 200 kilómetros cuadrados. Esta hiena es un macho que recorre los límites de su territorio, una ronda que le lleva a patrullar desde las arenas hasta las montañas. Aquí, los rebaños de Oryx pasen entre las plantas diseminadas, pero la hiena no puede matar a un animal tan grande. Nuestro macho no está solo. Esta es su hembra. Y sus tres cachorros se ocultan en una madriguera entre las rocas. Tienen tres meses, pero aún no pueden arreglárselas por sí solos. Durante algún tiempo todavía se alimentarán de la leche de su madre y de la comida sólida que ella les trae a la madriguera. Pero hoy su padre no ha conseguido nada. Aunque el interior lleva mucho tiempo deshabitado, sigue existiendo un pueblo aislado en la costa, una localidad que sobrevive gracias a un próspero negocio pesquero. El tren se dirige hacia la ciudad portuaria de Lüderlitz, un punto clave en el territorio de la hiena, un lugar donde puede encontrar valiosa comida entre la carroña. Cuando el calor se hace intenso, el lobo de la playa se mete en un agujero bajo la arena. No saldrá en busca de comida hasta el frescor de la tarde. Hay poca carroña en estas playas. Hacia arriba, siguiendo la costa, es más abundante, pero para él es tierra prohibida. Una colonia de focas. Cuenta con cientos, miles de animales y es una gran fuente de comida, pero para otro clan de hienas. Es diciembre, el mes en que las hembras dan a luz. La madre expulsa cuidadosamente el fluido de los pulmones de su cachorro recién nacido para ayudarlo a respirar por primera vez. En otra parte de la colonia sucede algo más trágico. Una hembra cuyo cachorro nació muerto intenta secuestrar a otro. La madre expulsa cuidadosamente el fluido de los pulmones de su cachorro recién nacido. Finalmente, un macho interviene para poner fin a la lucha. En esta batalla no hay vencedores. Una muerte es un suceso insignificante en esta enorme colonia. Para los demás, la vida sigue. Sobreviven de la riqueza del océano, como las colonias de pingüinos antárticos, en islas donde están protegidos de los depredadores de las costas del continente, como las hienas. Sus llamadas resuenan en las casas abandonadas ocupadas una vez por mineros de guano. Estos pájaros son muy gregarios. Incluso nadar resulta una actividad social. Las gaviotas se alimentan de la vida marina atrapada en las algas afincadas a lo largo de la costa y las bandadas de flamencos filtran comida. Pero el océano solo trae vida hasta la orilla. Tierra adentro yacen las arenas del Namib. Tierra adentro yacen las arenas del Namib. Tierra de reposo. Rastreará las playas para encontrar cualquier trozo de comida. Pero esta tarde en particular, su búsqueda por la playa le aportará unas patas heladas y un descubrimiento que le cambiará la vida. Las huellas de un intruso. Esto podría traer problemas. Con aprensión, sigue la pista del rastro dejado por esta hiena desconocida. La gran vez del síntico es no creer. La gran vez del sur se que Gift se conoce la práctica de este parque novia. En el futuro de 가장 high is up in order del para novia. Ahora que hace más fresco, los cachorros han salido de la madriguera. Pocas veces hay más de tres en una camada, así que todos son queridos, incluso el más débil, el de orejas largas. Normalmente la llena hembra recibe ayuda para cuidar a sus cachorros. Sus crías anteriores permanecen a su lado incluso cuando son mayores y todos los miembros del clan comparten su comida en la madriguera. Pero esta pareja vive al límite de la supervivencia. Su territorio es muy pobre para alimentar a más adultos, así que toda la carga de cuidar a las crías es soportada por la madre y su macho. Un cachorro saluda a su padre, pero éste no permanecerá durante mucho tiempo. Los cachorros no pueden quedarse atrás en su carrera por amamantarse. El macho se acerca a ellos con precaución. Pese a que son hijos suyos, la posesiva hembra desconfía del macho y de sus intentos de jugar con ellos. Lo deja correr y emprende la interminable búsqueda de comida en este yermo estéril. Una vez más el macho encuentra la huella del intruso. Refuerza su derecho de posesión sobre el territorio al ocultar el olor del rastro con un líquido que segrega una glándula situada bajo el rabo. Un nido de avestruz. Para él, esto representa un festín. Absorto en la comida, nuestro macho no se percata del avance del intruso. Aquí hay alimento para varias ocasiones, así que se lleva un huevo para guardarlo. El intruso ve su oportunidad. El intruso ve su oportunidad. Nuestro macho está cerca de la frontera de su territorio y lucha con menos confianza. El intruso tiene más fuerza y el macho se ve obligado a huir. Para el perdedor, estas heridas podrían resultar mortales. El macho errante ha ganado mucho más que una comida. Ha demostrado su superioridad. Nuestro macho tendrá que ir con cuidado de ahora en adelante. En esta colonia de focas también hay cambios. Los cachorros crecen y ahora aprenden a nadar. Esta es la lección más importante de su vida. El nómada intruso puede cruzar los límites de los territorios. casi a voluntad. Para él, en la colonia de focas hay presas fáciles. Solo los cachorros correrían peligro, pero la hiena no puede atacar a las focas adultas. En la madriguera, la hembra espera que el macho regrese con comida. Tras su combate, las visitas del macho son cada vez menos frecuentes. Pasa días sin volver. Una pisada cercana la pone sobre aviso. No es su proveedor. Es solo un chacal que también busca comida. Finalmente, el hambre la obliga a salir en busca de alimento. Hay más posibilidades de encontrar comida a orillas del mar, pero esta noche los flamencos están muy alerta y resulta imposible cogerlos desprevenidos. Al otro lado de un faro que guía a los buques, la hembra busca comida en la playa desierta. Por algo esta costa se llama la costa de los esqueletos. Un compañero inesperado se une a ella. Un puercoespín come algas visibles. El lobo de la playa huye de él. El lobo de la pelota misteriosamente la hembra se aleja del mar y de la oportunidad de encontrar comida como si la atrajera una fuerza invisible se dirige hacia el interminable mar de arena recorre unos 20 kilómetros al fin el destino aparece en la oscuridad un olor desconocido la pone sobre aviso el macho errante también ha estado aquí el 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 Hace unos 50 años, sus antepasados recorrieron este camino. Entonces había comida, pero ahora esta ciudad de fantasmas no alberga promesa alguna. En cualquier caso, la hembra sigue por las rutas tradicionales, unos caminos que quizá aprendió de sus padres. De nuevo, el rastro del intruso. En las arenas desérticas, ni los vivos ni los muertos encuentran refugio. El nómada también ha visitado esta fosa común. Su nariz percibe otro olor. Es su macho. Ya fétidas, las heridas hechas por los dientes del intruso le han causado la muerte. Para la hembra es un golpe terrible. Sin el macho, ella sola tiene que encontrar comida para sí misma y para sus tres cachorros hambrientos. Usmea para reconocer el cuerpo, pero ahora tiene que seguir adelante. Puede recorrer 50 kilómetros o más antes de que amanezca. Cuanto más terreno recorra, más posibilidades tendrá de encontrar comida. El ruido producido por las riñas de unos chacales le da esperanza. Para sobrevivir aquí, los carroñeros deben aprovechar todas las oportunidades. Incluso el cadáver seco de una gacela es alimento para una hiena. Pero no está sola. El nómada también ha seguido la pista de la comida. Su misa se encoge. El intruso abandona el ataque. Pero debe continuar buscando alimento. Se dirige hacia la playa. En la madriguera, los cachorros hambrientos esperan su regreso. Pese a que los lobos de la playa pueden comer frutas salvajes en momentos difíciles, masticar estas plantas hace poco para aliviar el hambre. Esta noche su espera se ha visto recompensada. Su madre ha encontrado una gaviota muerta que el mar ha arrojado hasta la playa. La madre también tiene hambre. Parece atormentada por tener que elegir entre alimentarse o dar de comer a sus cachorros y estos no abandonarán sin haber luchado. La madre también tiene que elegir entre alimentarse o dar de comer. Al final, la preocupación maternal y la determinación de los cachorros ganan la batalla. En la luz glacial del amanecer, la hembra sale una vez más para seguir con la búsqueda de comida, algo que parece interminable. El día comienza con una violencia brutal. En esta parte de la costa de los esqueletos, la mayoría de mañana sufre bajo el azote de estos vientos. Impávida, baja a rastrear las playas antes de que el sol caliente demasiado. Los continuos y repetidos vientos levantan la arena y golpean su cara. Con el rostro escocido, se ve obligada a abandonar la búsqueda y protegerse. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Los últimos restos de presencia humana son tragados por la arena. Todos los habitantes del desierto tienen que refugiarse de tal ofensiva. A medida que el día avanza, el viento sopla con una violencia cada vez más fuerte. En el fondo de su subterránea madriguera los cachorros de hiena están seguros, pero tienen hambre. La furia de la arena solo es equiparable a la furia del mar. Pero incluso en tormentas como esta, los pingüinos dejan su isla para zambullirse en el agua en busca de peces. En estas casas abandonadas, las patitas de pies palmeados ocupan el lugar de las pisadas de las botas. Y los arreos de civilización están cubiertos de capas de guano que se han acumulado durante aproximadamente 50 años. La mayoría de estos pájaros construye aquí su nido. El pereza del margen nos el día a las patas. A menudo, tales tormentas de viento soplan días enteros sin cesar. Si las focas salen a comer, no tienen más remedio que desafiar el oleaje de espuma y sumergirse. Las lecciones aprendidas en los plácidos charcos son ahora de vital importancia para los cachorros. ¡Suscríbete al canal! Finalmente, la tormenta amaina, pero los estragos son enormes. Las víctimas de la implacable costa de los esqueletos acaban siendo la comida diaria de los carroñeros. Cientos de cadáveres de crías de focas llenan la playa alrededor de la colonia. La hiena se dirige hacia sus cachorros hambrientos, pero en la madriguera le espera una sorpresa desagradable. Una vez más, el nómada la intimida hasta que se rinde. ¿Pero por qué está aquí? Puede que intente matar a los cachorros para poder engendrar su propia camada, pero la madre tiene otros planes, tiene que criar a sus cachorros. Se aleja y la hembra se apresura a volver a la madriguera para comprobar que sus crías están bien. Sanos y salvos. Los pasillos estrechos dentro de la madriguera son demasiado pequeños para un adulto. Pero la presencia del macho preocupa a la madre, así que decide llevar a los cachorros a otro sitio. Orejas largas, el más pequeño, es el primero en ser trasladado. La nueva madriguera está lejos, a unos tres kilómetros. Lo deja en su nuevo hogar, mientras en la antigua madriguera los otros dos esperan su regreso. Emprende el viaje de vuelta para traer al siguiente cachorro. Pero Orejas largas tiene otros planes. Está acostumbrado a tener compañía y no quiere que lo abandonen en este nuevo y extraño sitio. La hembra regresa a la antigua madriguera, seguida de cerca por Orejas largas. Su plan se ha frustrado. A pesar del riesgo que corren, los cachorros tendrán que quedarse aquí. Al atardecer, la hembra está de camino una vez más. Esta noche se dirige hacia Luderitz. A diferencia de las ciudades fantasmas del interior, Luderitz es un puerto próspero y un lugar con muchas oportunidades para una hiena. Luderitz es un puerto tremendo. Deja su rastro en un bordillo para proclamar su derecho a estar aquí. Para ella, esto es sólo una parte más de su territorio, aunque tiene recompensas y peligros desconocidos. No encuentra nada y sigue su ronda por el cementerio. Por fin ve la posibilidad de encontrar comida. Para una hiena, incluso una bolsa de basura, es un festín. Rompe una botella con su preparada dentadura. Las astillas afiladas de vidrio no tienen efecto en su dura boca. La recompensa es tan sólo un poco de zumo dulce. En el desierto, los lobos de la playa sobreviven sin beber. Ingieren suficiente líquido a partir de su comida. Sin embargo, no rechaza la oportunidad de beber agua en una tubería rota. Vuelve hacia su madriguera. Pero primero, tiene que enfrentarse a un peligro creado por el hombre. Esta vez ha tenido suerte. Otros no son tan afortunados. En la madriguera también corre peligro. El macho está justo en la entrada. Y no se ven los cachorros. Esta vez, su instinto maternal le da valentía para atacar. Ahora la situación ha cambiado. Es el macho el que se rinde. ¿Pero ha matado a los cachorros? Por lo menos, uno está a salvo. Y los otros dos también. La comida siempre es prioritaria. Pero el macho les pone nerviosos. Solo se relajan cuando se aleja. Solicud it worrisas. Solicud it. Solicud it. Solicud it. Con la llegada de las largas noches brumosas de invierno, el errante empieza a habituarse al territorio que acaba de conseguir. Empieza a ganar la confianza de la hembra y, lentamente, la hostilidad entre los dos desaparece. Luego una noche sale de caza. Visita la colonia de focas en el territorio del clan vecino. Las focas le han visto. Las madres se juntan para proteger a sus cachorros. Un chacal sigue a la hiena. Sabe que puede haber una matanza. Esta cría está desatendida y es vulnerable. La lucha acaba en segundos. La dentadura adaptada para triturar los huesos ha cumplido su función mortal. Para el chacal, que no puede matar por sí solo, únicamente quedan los restos. La hiena come hasta saciarse. Los llantos de un cachorro apartado por el alboroto atraen a su madre. El lobo de la playa no come mucho. Se dirige hacia la madriguera con su carga de 15 kilos. Ha traído el pesado cadáver durante más de 12 kilómetros. Pero esta comida no es para él. Es para ella y sus cachorros. La madriguera con su carga de 15 kilos. La madriguera con su carga de 15 kilos. Para la madre, lo peor de la lucha ya ha pasado. Tiene una nueva pareja. Con su ayuda, sus crías tienen más y mejores posibilidades de sobrevivir. La próxima camada que el macho ayude a criar será suya. Pero por ahora su familia adoptada lo acepta con entusiasmo. ¡Suscríbete al canal! En esta costa salvaje la vida es una lucha continua. Pero un lobo de la playa puede encontrar lo que necesita para vivir. Es un verdadero superviviente en la costa de los esqueletos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!